El día 22 hay una primera manifestación en defensa de la sanidad pública en Mérida porque yo pienso que esto es un movimiento que ha surgido, que ha cambiado de carácter. Antes eran los trabajadores sanitarios, ahora son pensionistas, comarcas afectadas las que se movilizan. La sociedad civil es la que se está... Es decir, si San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, Cedillo, la comarca de la Sierra San Pedro, considera que necesita una respuesta a una atención sanitaria que no puede estar a 100 kilómetros del hospital más cercano, pues es ella la que se está reivindicando y es ella la que le está dando forma a la reivindicación. En las primeras jornadas que organizamos en Jalandilla en 1986, se denunciaba que Alía era el pueblo más alejado de un hospital de toda España. Estaba a una distancia, no había ningún pueblo en España tan alejado de su hospital de referencia. La diferencia fundamental es que entonces éramos los profesionales sanitarios los que hacíamos aquella denuncia. Y tenía un eco muy reducido que se limitaba exclusivamente al ámbito sanitario. Y ahora, los que se movilizan en la Sierra de San Pedro son los ciudadanos de la Sierra de San Pedro. Los que se movilizan en aquella época, nosotros también participamos en la movilización por un hospital en la Siberia, en el año 87, y se informó a la población, reivindicaron y 20 años después hubo hospital en la Siberia. Nosotros también participamos en la movilización del hospital de Zafra, diciéndole a la población que si era un hospital privado, la empresa privada podría cerrar el hospital cuando quisiera y podría pedirle precio a la sanidad pública muy por encima de los valores de mercado, porque estaría en una condición de ventaja, en ausencia de competencia. La población reivindicó el hospital de Zafra y consiguió que el hospital de Zafra fuera público. Hay un cambio cualitativo en quienes reivindican. En la movilización del día 22 habrá trabajadores sanitarios, pero habrá sobre todo ciudadanos, pensionistas, que son los principales afectados por el deterioro del sistema sanitario, que son los que tienen que atender la lista de espera, personas que no tienen capacidad para financiarse un seguro privado, que son los que se movilizan. En las movilizaciones que ha habido, las mareas blancas en Madrid, las mareas blancas en Andalucía, pues ya no son trabajadores sanitarios los que se movilizan, ya son ciudadanos. Son los ciudadanos de la zona sur de Madrid, que están muy desatendidos en relación a la zona norte. En Madrid hay una situación en la que casi un 40% de la población tiene capacidad económica para suscribir un seguro privado y han ido a la sanidad privada. Esa no es la situación de Extremadura. Y eso es lo que reivindicamos cuando reivindicamos un sistema de financiación autonómica, que tenga en cuenta la renta per cápita, porque las comunidades con menor renta per cápita, como Extremadura, tienen mayor dependencia de los sistemas públicos, tienen mayor dependencia de la educación pública, tienen mayor dependencia de la sanidad pública. Por tanto, una de las reivindicaciones del Comité de Expertos de Financiación Autonómica en Extremadura es que se tenga en cuenta la renta per cápita, porque la renta per cápita se traduce en mayor dependencia de los sistemas públicos de respuesta. Y por tanto, no se puede comparar la situación de comunidades autónomas ricas con comunidades autónomas pobres.